¿Alguna vez han estado en una sala de cine, ver una película y sin percatarse si se han dejado transportar totalmente a ese nuevo mundo? Yo sí, y tenía años que no me volví a pasar eso, hasta ayer que vi The Shape of the Water. No les mentiré, y El Laberinto del Fauno es de mis películas favoritas desde que la vi siendo un morrito. Esa fantasía que te lleva a una historia donde creer en monstruos, princesas y finales felices es posible. Y es irónico porque pocas son las películas de Guillermo del Toro que tienen un final feliz propiamente dicho. Pero aún así te invita a creer que son posibles. Y desde entonces he seguido muy de cerca los trabajos del director Tapatío. Desde que salió el tráiler de The Shape of the Water, no estaba muy seguro de qué esperar, dado que me emocioné mucho cuando vi que saldría Crimson Peak. Y aunque sí me gustó el film, esperaba algo más o quizás solo fueron mis altísimas expectativas. Luego vi que la forma del agua empezó a ser aclamada por las críticas, ganó premios. De verdad trataba con todas mis fuerzas no emocionarme y sugestionarme que Guillermo lo había hecho de nuevo. Y así llegué a la sala, lo más escéptico posible. Y ese niño que se quedó fascinado la primera vez que vio al Fauno, volvió a estar presente aquí la primera vez que sale la criatura marina. Sirena, monstruo, aberración, recibe demasiados nombres en la película. Pero sin duda la historia que desarrolla Guillermo con esta criatura y la humana Elisa, la princesa sin voz, es fascinante, mitológica. Historias atrevidas que ya no se ven últimamente. La historia nos cuenta Elisa que trabajando de conserje en una facilidad del gobierno, conoce a esta criatura mística. Y desde el inicio desarrollan un vínculo único. Y hará todo en su poder para tratar de liberarla. Quizá no suene la gran cosa y tampoco pretende serlo. No estoy diciéndoles que es una película perfecta. Que saldrán de la sala con una nueva percepción de la vida o algo por el estilo. Pero si por un momento dejan las nimiedades y prejuicios de fuera. Y se dan un momento para apreciar la fotografía, música, actuaciones y sobre todo historia. Podrán tener la oportunidad de fascinarse realmente y ver esta película como un hermoso poema a la fantasía. Así que ahora con seguridad puedo decir, Guillermo joder lo hiciste de nuevo. Y a ti que estás viendo este video te invito a verla y crearte tu propio criterio. Y para mí ya es una de mis películas favoritas. Y para despedirme solo quisiera citar, si me lo permitan, el poema pilar de la historia. Gracias por ver este comentario que sentía la necesidad de realizar. Y si ya vieron la película, coméntenos qué les pareció. Yo soy Rorschach y nos vemos a la siguiente en The Watchtower.